nos dirigimos al catálogo, al módulo de catálogo y vamos a ingresar dos documentos, para esto damos en nuevo registro y en nuevo registro ingresamos el número de ICBN del primer documento entonces vamos a ingresar este número, 8420531162 luego le damos en siguiente como es un texto impreso dejamos la primera opción ingresamos los datos de título luego ingresamos el subtítulo ya ingresados estos datos vamos a mención de responsabilidad vamos a ingresar el autor perdón, aquí vamos a darle en la gestión de autoridades vamos a buscarlo nos dice que no hay autor entonces vamos a añadirlo como es una empresa como es una persona entonces vamos a dejar el tipo de persona y el elemento principal que sería el el apellido y luego el nombre si tenemos fechas las podemos ingresar vamos a dar en guardar y seleccionamos aquí se puede seleccionar el tipo de función que cumple si es autor si es traductor etc si es editor vamos a dejar el de autor y podemos ingresar los otros autores otros de secundarios por ejemplo este tiene un traductor entonces vamos a ingresarlo en autores secundarios vemos que ya hay para las autoridades añadimos un autor guardamos y lo seleccionamos y seleccionamos el tipo de función que cumple dentro de esta publicación entonces un traductor buscamos por la letra T traductor que es el 730 listo quedó la mención de responsabilidad vamos a editorial y también ingresamos en la editorial por medio de las autoridades la podemos buscar esto es de un libro de Preston Hall vemos que no tiene que no existe dentro de de las categorías entonces vamos a crearla ingresamos ingresamos la ciudad y el país si tenemos los datos del sitio web lo podemos ingresar también y damos en guardar tipo de colección si pertenece a algún tipo de colección esto pertenece a una tipo de colección de guía de aprendizaje y seleccionamos la editorial para que nos valide de los datos la editorial de Preston Hall y guardamos no tiene número de colección tampoco tiene una subcolección y seleccionamos el año mención de edición si tiene listo quedó la editorial y la colección vamos ahora a la el ICBN pues ya ya lo ingresamos al principio vamos a colación que aquí es donde se ingresa el número de páginas ilustraciones si tiene y las dimensiones del documento entonces esta publicación tiene 525 páginas tiene ilustraciones sus dimensiones son de 24 centímetros precio no es necesariamente ponerlo acá porque se puede manejar con el para acá ejemplar el valor material de acompañante no tiene de acompañamiento y vamos a ingresar notas generales existen notas generales de contenido y de extracto vamos a ingresar solamente las generales donde se menciona que tiene índice idioma de edad publicación es en español pero también podemos seleccionar el idioma original este es en inglés enlaces electrónicos si los tenemos registro principal información de gestión entonces vamos a colocar lo que está disponible y damos en guardar entonces aquí ya tenemos nuestro primer registro vamos a ingresarle un número de ejemplar que vendría siendo el número de inventario o el número de código de barras damos clic en añadir ejemplar y aquí podemos ingresar la asignatura topográfica es un libro no tiene partes pertenece a la biblioteca central una sección lo podemos dejar en monografías fondo propio documento en buen estado y esto sería para adultos podemos ingresar información del ejemplar o comentarios no bloqueantes para el ejemplar y el precio vamos a dejar un precio como ejemplo damos guardar y ya tenemos aquí nuestro primer registro aquí hay una cosita y es que se me olvidó poner la indización y los encabezamientos o las palabras claves entonces vamos a dar en modificar para ingresar estos datos en la indización entonces podemos seleccionar una categoría si realmente existe dentro de las categorías no hay unas categorías entonces vamos a dejarlo así y vamos a darle un número de clasificación vamos a buscar el 006 a ver si existe vamos a buscar no existe entonces vamos a crear la clasificación 006.696 podemos dejar un comentario podemos hacer los encabezamientos en esta parte que es donde se ingresan unas palabras claves ojalá siempre con un lenguaje controlado sea tesauroso o sea listado de encabezamientos de materias de para bibliotecas de marzo que es lo que nos da la clasificación es que es que es que es Estos encajeamientos los separamos por comas, así nos aparecerá en el ordenador. Vamos en guardar, ya tenemos nuestro registro con una copia de ejemplar y vamos a verificarlo en el opaque, como nos aparece. Entonces en el opaque vamos a buscar al autor, Ulrich. Nos aparece un resultado y aquí ya podemos ver el registro completamente diligenciado con su copia. Su sección, su ubicación, el tipo de material que es su soporte, su asignatura topográfica y el estado. Vamos a ingresar otro material. Entonces nuevamente catálogo, nuevo registro. Vamos a ingresar nuevamente el número de ICBN. Este es un texto impreso. Ingresamos el título nuevamente. Gracias. 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 este documento tiene un traductor que se llama Lelio Fernández lo vamos a ingresar seleccionamos la función que cumple seguimos con la editorial esto es de grupo editorial Norma que se llama Lelio Fernández vamos a guardar seleccionamos el editorial pertenece a una colección que se llama literatura y ensayos no tiene número de colección pero ingresamos al año 1993 primera edición el CVN pues ya está colación entonces el número de páginas no tiene ilustraciones y tiene unas dimensiones de 19 centímetros no tiene material de acompañante el precio pues lo incluimos es en el ejemplar notas indización pues ya vimos que en las categorías no existe una se podría dejar en ciencias económicas hecho una clasificación 320.01 y vamos a darle una seleccion indización las palabras claves una una quinta las y entonces podemos poner principados estrategias políticas económicas economía medieval bueno, estas palabras claves no son exactamente propias para este documento pero más o menos se acerca entonces dejamos el idioma los enlaces los recursos si existen y damos guardar vamos a ingresar una copia es un libro pertenece digamos que a las monografías central buen estado para adultos así pongamos 19000 y damos guardar de esta manera de esta manera se crean los registros y aquí podemos ver en el opac como está quedando nuestro como queda nuestro registro para la búsqueda por parte de los usuarios bueno, muchas gracias este sería entonces el fin para este segundo punto un saludo para la búsqueda la búsqueda